Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete y comparte el canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy tengo un tema fascinante y provocador para conversar. La concepción filosófica de Jean-Jacques Rousseau sobre la naturaleza humana, es decir, la idea de que el hombre nace bueno pero se vuelve malo debido a la influencia de la sociedad y la civilización. Esta teoría nos lleva a reflexionar sobre la esencia misma de nuestra humanidad y cómo nuestras experiencias moldean nuestras acciones. Antes de adentrarnos en sus ideas, es importante conocer un poco al autor, a aquel filósofo que tuvo una relevancia importante en la historia y la ilustración. Jean-Jacques Rousseau, escritor y compositor del siglo XVIII, a la par de influyentes filósofos cuyas ideas aún prevalecen en nuestros días. Nacido en Ginebra, en 1712, Rousseau tuvo una vida marcada por experiencias dolorosas y desafiantes. Su madre murió al poco tiempo de dar a luz y su padre lo abandonó, lo que lo dejó al abandono y con una sensación de rechazo desde una edad muy temprana. En su obra cumbre, El contrato social, Rousseau expone su visión sobre la sociedad y cómo ésta corrompe la bondad innata del ser humano. Uno de sus pensamientos más famosos se encuentra en las líneas iniciales de la novela Emilio o de la educación, donde dice El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Esta frase resume la base de su teoría y nos lleva a explorar cómo los elementos sociales y culturales pueden influir en nuestro comportamiento. Extrapolando esta teoría a la vida real, pensemos en situaciones cotidianas en las que podemos ver ejemplos de la naturaleza humana planteada por Rousseau. En primer lugar, la presión social y las decisiones morales. Imaginemos a alguien que por su naturaleza es compasivo y solidario, pero que se ve presionado por su entorno para actuar de una manera egoísta o insensible. Como bien dijo Rousseau en su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, El hombre es un animal que si vive entre los demás de su especie necesita de un maestro. Aquí el maestro puede representar a la sociedad y cómo éste influye en nuestras decisiones y acciones, alejándonos de nuestra bondad innata. En segundo lugar, veamos los del aspecto de la corrupción en el poder. Rousseau habló sobre cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso a las personas más virtuosas. En consideraciones sobre el gobierno de Polonia en esta obra, él menciona Es difícil resistirse a la corriente que lleva a todos hacia abajo. Esto nos recuerda cómo algunos líderes, una vez en el poder, pierden su integridad y ceden a la tentación de beneficiarse a sí mismos en lugar del bienestar del pueblo. Pero esta concepción va acompañada, como bien sabemos, de que muchas veces comienzan con buenas ideas, buena propuestas, buena trayectoria. Pero alcanzar el poder y tener en sus manos la posibilidad de riqueza, en vez de destinarla con la mejor distribución al beneficio de la sociedad y el país que dirigen, deciden apropiarse de ésta, ya que no hay nadie quien los detenga. Ahora, adentrémonos en un análisis más profundo en el aspecto filosófico de la teoría de Rousseau sobre la naturaleza humana. Este gran filósofo creía que en el estado natural, antes de la aparición de la sociedad organizada, los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza y con una moralidad instintiva. Sin embargo, con el surgimiento de la civilización y la propiedad privada, se generaron desigualdades y conflictos. La competencia y la lucha por los recursos llevaron a la formación de una sociedad donde los más fuertes y astutos obtuvieron ventajas y la desigualdad se profundizó. La civilización no solo corrompía al individuo, sino que también generaba problemáticas entre las personas. Para él, la propiedad privada y la institución de la propiedad llevaban a la división de la sociedad en clases sociales y con ello a la opresión y a la explotación de los más débiles por parte de los más poderosos. En su obra, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau argumenta que la invención de la propiedad fue el punto de quiebre que desencadenó la decadencia moral de la humanidad. Una de las consecuencias más significativas de esta visión es su crítica al progreso material y tecnológico. El filósofo afirmaba que el desarrollo de la civilización y la búsqueda del conocimiento a la par de la ciencia llevaban a una mayor dependencia de la humanidad de las comodidades materiales, alejándola de su estado natural y llevándola a una vida más complicada y desdichada. En el discurso sobre las ciencias y las artes expone, la ciencia han ocasionado la ignorancia y la maldad. En su opinión, la educación y las normas sociales degradaron el carácter humano. Rousseau afirmaba que la educación tradicional y las normas sociales imponían restricciones artificiales que alejaban a las personas de su bondad original. La sociedad y sus instituciones generaban una falsa idea de superioridad y propiedad, lo que llevaba al egoísmo y a la competencia despiadada. El filósofo también sostenía que el progreso de la civilización aumentaba la dependencia de las personas entre sí y disminuía su capacidad de sobrevivir en el estado natural. La interdependencia creada por la sociedad hizo que las personas fueran más vulnerables a la opinión de los demás y las llevó a actuar de acuerdo con las expectativas sociales, incluso si ello implicaba negar su auténtico yo. Es importante mencionar que la teoría de Rousseau no defiende un retorno a un estado primitivo, sino que aboga por encontrar una forma de reconciliar las ventajas de la sociedad con la preservación de la bondad innata del ser humano. Para lograrlo, propuso un retorno a la naturaleza, entendida como una forma de vida más simple y auténtica, donde prevaleciera la virtud y la igualdad. La idea de Rousseau sobre la naturaleza humana ha sido objeto de innumerables debates y controversias a lo largo de la historia. Sus críticos argumentan que su visión es demasiado idealista y que ignora las complejidades en conjunto con la diversidad inherentes a la naturaleza humana. También se le ha costado de no tener en cuenta la capacidad humana para la razón y la mejora moral a través de la educación y el autoconocimiento. No obstante, su teoría ha dejado una marca indeleble en la filosofía y ha influenciado a muchos pensadores posteriores. Además, ha inspirado discusiones sobre cómo la sociedad y la educación pueden influir en nuestras acciones y cómo podemos trabajar para construir un mundo más justo y armonioso. En resumen, la concepción de Rousseau de que el hombre nace bueno y se vuelve malo debido a la influencia de la sociedad es una idea provocativa que sigue siendo relevante en la actualidad. Sus reflexiones nos instan a examinar nuestras conductas y nuestras experiencias, la educación y las estructuras sociales y cómo éstas afectan nuestras acciones y decisiones. No olvidemos que el mensaje de Rousseau también nos llama a la responsabilidad colectiva. Si reconocemos que la sociedad tiene un papel en la corrupción del ser humano, podemos trabajar para construir una cultura que fomente la bondad, la empatía y la justicia. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.